El congresista de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, pidió a sus colegas de bancada que expulsen de dicho grupo parlamentario al legislador Michael Urtecho, a quien se le acusa de contratar no solo a trabajadores fantasma, sino a empresas de dudosa procedencia y de presentar boletas falsas para sustentar elevados gastos de representación. Para Benítez a su partido no le queda otro camino que separar al legislador, ya que mantenerlo en sus filas terminará por perjudicar no solo a los solidarios, sino también al propio Congreso de la República. Benítez, quien también es vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se mostró convencido de que la Comisión de Ética ratificará las denuncias periodísticas y recordó que el ex congresista José Anaya, más conocido como el Comepollo, terminó en prisión por presentar comprobantes de pago falsos en el Congreso. Michael Urtecho puede seguir la misma ruta y terminar en el mismo lugar, advirtió. Sobre la defensa esbozada por el cuestionado parlamentario, quien dijo que las empresas fantasma figuraban en la lista de proveedores del Congreso y que los almuerzos fueron comprados para llevar por sus trabajadores, Benítez indicó que Urtecho busca endosarle la responsabilidad a terceros.